Pues bienvenidos todos y todas al Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género. Estoy muy contenta que estén aquí. La lluvia, el tiempo de Guauchinango nos trajo aquí y yo lo agradezco al universo. Muchas gracias. Para mí hoy es un día de reconciliación. ¿Por qué? Porque si bien, como lo acaban de decir Cristina, este día es el homenaje a todas aquellas mujeres que dejaron su vida cuando llegaron los españoles. Y qué bueno que llegáramos españoles, porque si no, yo no estaría aquí y muchos de nosotros tampoco estaríamos aquí. No quiero honrar, no quiero honrar el dolor. Lo que quiero honrar es la vida. Porque un hombre, después de tantos meses de venir, sean cuales fueran las intenciones, los hombres que llegaron unieron al mundo, nos permitieron el mestizaje. Y yo, por lo menos, de ahí vengo. Agradezco la presencia que tienen hoy ustedes aquí. Y quiero pedir permiso a todas ustedes, mujeres indígenas de estas comunidades. Permiso para trabajar con ustedes. Desde mi origen mestizo, ¿verdad? Un poquito de sangre española, otro poquito de sangre indígena. De ahí venimos los mestizos. Y hoy hacemos una cultura, todos juntos. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? Efectivamente, la mujer se ha quedado atrás. Tenemos un 80% de mujeres en Guauchinango que se quedan en sus casas y trabajan y no les pagan. Otro 40% de mujeres.